Ahí se ha matado Paco, se ha partido la espalda ahí, madre mía Fijaros, hay momentos y puntos del juego, aunque van bastante bien, ¿no? 20, 30, 30, 29, 30 Se ve como se veía PlayStation 3 cuando la pusimos que dijimos Hostia, como se ve esto tío, una Play 3 Bueno, pues así se veía Play 3, ¿vale? Bueno chavales, el emulador RPCS3 actualiza la versión 0.025 Que lo acabamos de ver hace, nada, unas horitas en la página de Wololo Y como reclamo están usando el juego como que es super mega jugable El MotorStore Pacific Rift, totalmente jugable, ¿vale? Aquí pues hace una pequeña explicación y demás en la página de Wololo Yo pues te voy a traer simplemente este juego, ¿vale? Lógicamente hay otros montones de juegos que pueden funcionar Uno irán mejor, otro irán peor Y la configuración es muy fácil y muy sencilla Recuerden, yo estoy usando un AMD Ryzen 7 2700 Con una XFX 580, creo que ahora lo vamos a ver Y 32 GB de RAM Y aún así el juego a mí pues no me va bien del todo Pero bueno, imagino que será cosa de configuración Así que te lo muestro rápidamente Bueno, tenemos la página aquí oficial Donde tenemos los requerimientos recomendados o mínimos, ¿vale? Yo le voy a dejar, bueno, en la página original En la página oficial lo pueden ver todo, ¿vale? Una AMD, cualquier CPU, X64, Intel, etcétera, etcétera 4 GB de RAM 8, ¿vale? O sea, Windows, etcétera, etcétera Entonces, aquí tenemos también una lista de descargas Si tú estás usando Windows, Linux, MacOS, ¿vale? Y cómo no, una compatibilidad, una lista de compatibilidad de juego Esto está todo en la página oficial Lo pueden ver todo, ¿vale? Los que son jugables, actualizaciones, etcétera Y lo único que necesitamos Bueno, yo estoy usando este programa para el mando El DS4 Windows Que ya tengo el mando conectado por cable Lo pueden hacer por Bluetooth también Si tienen conexión Bluetooth ¿Vale? Simplemente para que vean Que es lo que yo estoy usando Para que tomen nota Y necesitamos la última actualización oficial del software Del software del sistema de PlayStation 3 Pues simplemente la página oficial de Sony Pues lo descarga Así que realmente lo que necesitamos es El emulador, la actualización y un mando Solo tres cositas Yo lo tengo por aquí ya preparado Para que lo vean, ¿vale? Aquí está Tengo una carpeta que se llama emulador Donde tengo la actualización de PlayStation 3 Y tengo también mi copia de seguridad Mi juego original ¿Vale? Del motor Store Pacific Reap ¿Vale? Que sería este de aquí Y la carpeta del emulador Pues nada, chavales Vamos al lío Lo único que vamos a hacer es lanzar el emulador ¿Vale? Que es muy, muy fácil de usar Yo ya tengo el juego por aquí Simplemente pues lo cargan Lo ponen encima Como quieran ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ¿Vale? Para que vean como lo tengo yo En configuración En patch ¿Vale? Aquí por defecto viene Null o Keyboard Pues ustedes seleccionan En mi caso es el DualShock 4 ¿Vale? Como vemos pues le damos allí Y está todo ya ¿Vale? Perfecto Viene ya todo configurado Guardamos esta configuración Eh... Ustedes En archivo ¿Vale? Le van a dar aquí Donde dice Install Firewall Y van a seleccionar Pues el Update 489 Simplemente lo abren Y el solito Se instala Y por último Pues nada Como vemos por aquí Este nos dice que es jugable Actualizado 24 del 9 de 2022 El tiempo que yo he jugado Las resoluciones soportadas Etcétera ¿Vale? Y dice que hay una opción Una actualización ¿Vale? Que será 1.03 Simplemente la buscan en PKG Y la pueden instalar Pero nos vamos a probar Lo que es lo que nos interesa Fijaros Configuración En CPU Bueno yo lo tengo así Tal como ven ¿Vale? Así tal como está esto En el CPU Block Lo tengo en Mega Que es como me va mejor Eh... Ustedes pues lo pueden ir toqueteando A vuestro gusto Y la GPU Pues tengo el Vulkan Tal como está Casi por defecto Ya vale Aquí pues no... Creo que no he tocado nada Aquí tengo ¿Vale? El Raedon RX 580 series ¿Vale? Es la que yo... Es lo que yo estoy usando Y el render en Vulkan Pues nada Aplicamos Salvamos Y en el juego Pues doble clic O play Ya vale O sea No tiene misterio Pueden instalar PKG Juego en formato carpeta Etcétera Así que nada Aquí lo tenemos ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Un poquito más grande Para que lo vean Y yo he estado probando La verdad va bastante bien Lo único que he notado Es que al principio El juego como que tarda Un poquito en coger Los 30 FPS 25-30 No va... O sea no va a ir a 60 Ni a 30 Ni mucho menos Pero bueno Va bastante bien Y la compatibilidad Con otros montones De juegos Pues ahí está No hace mucho Hice un vídeo yo Comentando que no Bueno literalmente No merecía la pena O sea Para querer jugar a Play 3 No merece la pena Gastarse el dinero En un ordenador Para jugar a Play 3 Decir mira Me voy a comprar un ordenador Para Play 3 ¿Por qué? Pues porque vale muy caro Necesita unos mínimos Bastante altos Y tú puedes comprar Una Play 3 De segunda mano Y jugar a todo esto ¿Vale? Porque ya saben Todas las Playstation 3 Son vulnerables Liberables O como quieras llamarlo Bueno Ahí tenemos Este vídeo Por más que yo le he tratado De toquetear Siempre se me pone lento ¿Vale? El vídeo del inicio Al principio Se me veía pantalla blanca Hasta que no he cambiado La opción hasta Mega No se ha ido bien Y bueno Lo muestro rápidamente ¿Vale? Le voy a por ejemplo Diversión violenta Bueno El festival ¿Vale? La primera vez que inicia un juego Pues tarda un poquito Porque está como cargándose Etcétera Así que yo Simplemente le voy a dar Para que vean Que bueno El tema de los menús Va bastante bien Lo voy a poner Vale Tal como está Por ejemplo Este coche aquí Vale Este me dice que no puedo Bueno Vamos a coger el quad Para que vean como va Y la verdad es que va Va bien Yo me he dado cuenta Que el muñeco este Tarda un poquito Al menos este juego Hasta que como que el juego No se Como que está como cargando ¿No? Los primeros segundos ¿Vale? Daros cuenta aquí como va Voy a ver si le puedo dar Un poquito más de volumen Ahí Para que vean como va todo Ahí está ¿Vale? Y daros cuenta Se ve bien Chavales O sea Se ve como se veía Playstation 3 Cuando la pusimos Que dijimos Hostia Como se ve esto Tío Una Playstation 3 Bueno Pues así se veía Playstation 3 ¿Vale? Aquí tenemos el jugador Que de momento va bien 30 FPS Lo que vemos en la pantalla Arriba Del emulador Y aquí pues cuando hay Es como que tarda un poquito ¿Ve? Empiezan a bajar los frames Empiezan a subir ahora ¿Vale? Ahora va subiendo Va bajando ¿Vale? Va a llegar un momento En que va a ir el juego Aceptable ¿Vale? Yo lo que he hecho Las primeras partidas Como que mira Ya va subiendo Ya va subiendo Lo que he hecho Ha sido estrellarme Mira ya va cogiendo velocidad Y fijaros Una vez que yo me he estrellado Parece que el juego No se Es la sensación que me ha dado Que cada vez que lo he probado Fijaros Como que hasta que no me he estrellado El juego No se ha puesto Vamos Ahora estoy grabando también Estoy usando más recursos Del ordenador ¿Vale? Pero bueno Antes Mira ahora va 23 21 Va dependiendo ¿Vale? Ahora es que también Estoy tirando bastante De memoria Porque estoy grabando A la vez que estoy jugando Tengo ventanas abiertas Etcétera ¿Vale? Ahí está Pero como vemos Llega un momento En que va Ahí está Va bien Chavales Daros cuenta Que el reclamo De la noticia Ha sido este juego Pues digo Voy a probar Este juego Lógicamente Juegos Que tengan menos gráficos Pues se van a ver Muchísimo mejor ¿Vale? Pero fijaros Llega un momento En que el juego Pues se pone Casi a 30 FPS Con otros jugadores ¿Veis? Ahí se ha matado Paco Se ha partido La espalda ahí Madre mía ¿Vale? Fijaros Hay momentos Y puntos del juego Aunque van Bastante bien ¿No? 20 30 30 29 30 Como que el juego Está como Cargando el buffer ¿No? Como cuando estamos Vendo una peli ¿Vale? Baja 25 20 30 Pero bueno Va bien Chavales Dice Pues tengo el ordenador Ahí Y no sé a lo que jugar hoy Bueno Pues voy a meterle un emulador A cualquier juego de Play 3 Que no tenga Que no pida mucho ¿Vale? Bueno Pero por lo demás Medianamente Jugable Chavales Ya os digo Ahora va un poquito más lento Pero porque estoy grabando Tengo un montón de programas abiertos Los de la Play 4 Las ventanas de Windows Etcétera Pero bueno Por lo demás Bastante bien Así que ustedes lo prueban Y me van comentando Si alguien los quiere probar Con los requisitos mínimos Que diga Oye nano Pues este juego va bien Este va mal Y entre ustedes mismos Pues se van ayudando Mira aquí va bastante bien ¿Vale? A ver cuál Ya se ha matado Uy se ha matado A ver entre ustedes Ayuda A ver cuál va mejor Y cuál va peor ¿Vale? Así que nada chavales Espero que les haya gustado el vídeo ¿Vale? Like, suscribirse, campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Y adiós